Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas, te juro me quedo esperando a tu fuerza Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol A todo loco y desesperado, búscate tu amor, no me dejes en esta soledad te pido Nena, te digo, vuelve conmigo, si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte que a los solunas de más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo te estoy pidiendo Romper este silencio, romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay, hazlo muy desesperado, búscate tu amor No me dejes en esta soledad, te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo, romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Tráeme el alcohol Súbeme a la radio Súbeme a la radio Súbeme a la radio Tráeme el alcohol Súbeme el alcohol que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Haz un saludo de viento Haz un saludo de viento Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta, vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. A todo lo fui desesperado, buscaré tu amor, no me dejes en esta soledad te pido, nena te digo, vuelve conmigo, si tú me llamas te juro que pa' allá voy. Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero dar señal hoy, solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Hoy vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el ajo. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Tráeme el ajo. Súbeme la ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras, yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta, vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Tráeme el ajo que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta, vivo pasando la noche en las sombras y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo te estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. A todo lo fui desesperado, búscate tu amor, no me dejes en esta soledad te pido, nena te digo, vuelve conmigo, si tú me llamas te juro que pa' allá voy. Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calos, solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el ajo. Súbeme la radio. Súbeme la radio. Ya no me importa nada. Ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en vela y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta, vivo pasando las noches en vela y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ay, hazlo muy desesperado, buscate tu amor, no me dejes en esta soledad te pido, nena te digo, vuelve conmigo, si tú me llamas te juro que pa' allá voy, quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el ajo que quita la luna y el sol. Gracias por ver el video. 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 I'm sorry. Gracias por ver el video. I'm sorry. Bye. 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 Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ojo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ojo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor hoy vamos a actualizar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo te estoy pidiendo romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol A todos los muy desesperados, búscate tu amor, no me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo, si tu me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya